Si juegas partidos de pádel, estoy seguro que algún día se te ha encogido el brazo. Es decir, estás jugando bien y no sabes por qué de repente se cruzan ahí los dos cables, fallas una pelota y a partir de ahí ese partido es un desastre. En este vídeo te voy a contar por qué sucede y cómo lo puedes evitar. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un tutorial mental, táctico mental, principalmente psicológico. Pero qué decirte, si juegas al pádel, da igual al nivel al que compitas, ya sea porque juegas partidos con amiguetes o porque tienes tus competiciones federadas. El caso es cuando juegas un partido que te interesa, que quieres ganarle a tu vecino, al cuñado o cuñada de turno, bueno, ahí donde te juegas algo y quieres hacerlo bien es donde tienes posibilidades de que se te encoja el brazo. No tanto en el entrenamiento que hay, somos todos buenísimos. El tema es qué pasa cuando competimos. Yo te he traído cuatro puntos que creo que son importantes, que realmente me funciona. Esto me funciona con jugadores, como te digo, amateur y me funciona con jugadores profesionales. Por lo tanto, aquí lo tengo, aquí te lo traigo, espero que lo pongas en práctica y si te funciona, déjamelo abajo en los comentarios y vamos a mediar con los premios. Vamos a ello. La primera parte es establece una rutina cuando cometes un error. Vamos a ver, errores vas a cometer. Lo que tienes que preguntarte es por qué hay errores que cometo y la vida sigue y no pasa nada y sin embargo hay otros errores que los hago y ya voy para abajo, se me encoge el brazo y a partir de ahí le empiezo a dar vueltas a las cosas. Entonces, primero establecete una rutina que siempre hagas o que siempre realices cuando cometes un error y consideras que ha sido un error como para autocastigarte. Te dejo por aquí un vídeo donde ya hablamos de esto, ahí establecimos cómo manejar los tiempos pero te resumo, es catarsis la primera parte cuando te produces ese error, bueno, una primera parte de sueltas basura por tu boca, después hay una corrección que veis a los tenistas haciendo golpes bien a ver si has fallado la bandeja, pues oye, haz la bandeja bien, mecaniza ese gesto, esa sensación y después ya te enfocas en el siguiente punto. ¿Dónde la liamos cuando estamos jugando? En que haces un error y después vuelves a hacer otro y después otro y es porque todavía sigues pensando, joder, cómo he fallado esa pelota, es que ya hubiera sido juego es que hubiéramos ganado ya el set y seguimos aquí, ahora nos vamos al tiebreak. Bueno, tienes que limpiar, lo pasado pasado es, aprende de ello y enfócate para lo siguiente. El punto número dos, y esto para mí es súper, súper, súper clave, ¿vale? Es el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es esa vocecita que tú tienes ahí en tu cabeza y que te dice que eres un paquete y que cuando fallas esa pelota te dice, bah, ahora vas a fallar todas. ¿Por qué? Porque el otro día ya las fallaste, Manu. O te viene el globo y dices, uh, Manu, ese globo lo fallas, tío. Este lo fallas. ¿Qué pasa que lo fallas, vale? Ese diálogo interno lo tenemos que cuidar porque a veces se pone en plan negativo y empieza a decirte lo que no puedes hacer, lo que va a pasar, que tu compañero no va a jugar más contigo o, bueno, empieza con el no por delante y te enfoca en pensamientos negativos, ¿no? Entonces, lo primero, sé consciente de si estás otra vez ya con el angelito ahí hablándote de cosas negativas, de que vas a fallar, de que vas a perder el partido y de que ya es la tercera vez que te ganan o que a ver el próximo día cuando vayas a la oficina y te digan, ah, que te he ganado y, bueno, todo eso no puede estar en ese momento en tu cabeza. Controla a ese demonio que te habla de cosas negativas y ponlo en positivo. Es decir, has fallado la pelota contra la red. Bueno, enfócate ya en que el siguiente error, si hay errores, es sobre el cristal, pero a la red no la vas a tirar más. Ya te enfocas en lo positivo. Pero creo que lo importante de todo esto es que tú seas consciente de que estás siendo negativo por dentro. La gente no lo ve, quizá ve tu actitud, pero ese diálogo que tú tienes contigo mismo lo que te llena de energía negativa. Y es súper, súper importante darte cuenta de que tus pensamientos, hablamos de pádel, ¿no? Pero en tu día a día sean lo más positivos posible. Porque de eso realmente es de lo que nosotros nos nutrimos para poder ganar partidos. Te digo, la mentalidad es que es importantísima. Da igual lo bien que golpeas la pelota y lo que sepas de táctica, si te hundes no hay manera de jugar, ¿vale? Y tu compañero no te va a poder sacar de ahí. Así que trata de enfocar en que todo tu diálogo esté siempre en lo positivo y en lo proactivo. El tercer punto también es clave. Te dejo un ejemplo. ¿Cuántas veces no? Venías jugando bien ahí, intenso y tal, y de repente... Yo qué sé, pues se escapa una bola fuera, te lo paran porque van al baño, empiezan a discutir entre ellos y tardan un montón en sacar, o se quedan bebiendo agua o dicen que no han traído agua y van a por agua a la cafetería. Lo que sea, te paran el partido. Y a partir de ahí tú ya no encuentras ese ritmo, ese timing, ¿no? Te aplatanas, te relajas. Lo mismo, ganas el primer set y en el segundo te relajas y dices, joder, es que me he parado, me he parado. Yo te lo hago, te hago un poco para que tengas el símil con el motor de un coche. O sea, hay motores, ¿a qué revoluciones por minuto funciona un motor de gasolina? Y a cuáles funciona generalmente un motor diésel, ¿no? Por tener ese símil, ¿no? Hay uno que funciona más alto de vueltas y otro más bajo, ¿no? O si eres de motos, ¿cómo funciona un tetracilíndrico comparado con un bicilíndrico? Bueno, cada uno te puede llegar a funcionar de distinta forma y eso hace que tú funciones muy bien a altas vueltas, como pueda ser un Rafa Nadal, y otro funcione mejor a bajas vueltas que pueda ser un jugador más tranquilo. Tú tienes que entender eso, porque de la misma manera te habrá pasado que empiezas a ganar, te pones nervioso, empiezas a sobreactivarte y de repente empiezas a tirar pelotas fuera sin control ninguno, ¿no? Y dices, te has pasado de vueltas. Encontrar el momento y el equilibrio de activación es clave y esto lo hacemos mediante la respiración principalmente, con las pausas, las pausas entre puntos con la manera en la que respiras y cómo controlamos el nivel de activación en nuestra frecuencia cardíaca y ahora la pregunta del millón, ¿qué me recomiendas Manu? Pues te tienes que conocer ese autoconocimiento de decir, oye, pues para los que llevamos, yo me lo quito para grabar el smartwatch pero yo llevo el smartwatch que me marca las pulsaciones, pues oye, tú te miras que oye, estoy jugando súper bien, bueno, empieza ya a notar, oye, pues mira, esta parte del partido que te da la gráfica, esta parte del partido que he jugado muy bien, ha sido a estas pulsaciones. Yo creo que todos lo notamos, ¿vale? Todos sabemos qué tipo de persona eres cuando juegas. Entonces, eso va a ser clave. Un último punto, el punto número 4, y como estamos hablando de mentalidad, es en relación al equipo que tú haces con tu compañero. No tiene ningún sentido que tú estés con el angelito ahí, hablando negativamente, con las pulsaciones que te suben, que te bajan, con esas sensaciones malísimas y tú no se lo digas a tu compañero. Bueno, él va a intentar ayudarte. Si sabe cómo hacerlo, lo hará. Y si no sabe cómo hacerlo, pues se jugará pelota, se meterá en tu campo, te corregirá intentando ayudarte. Y no lo va a hacer. La primera parte, en mi opinión, es decirle, oye, pues mira, se me ha encogido el brazo. Estoy con un miedo terrible, por no decir cosas que YouTube me la penaliza, ¿vale? Pero, oye, no me encuentro bien, necesito ayuda. Y esa ayuda, pues puede ser de distintas formas. Pedirle ayuda a tu compañero no es, oye, quítame todas las pelotas del medio, del centro y yo no la toco. Oye, vamos a ordenarnos tácticamente. Estoy para jugar globos de fondo y bolear así. Hagamos eso, que sepas qué es lo que voy a hacer y lo vamos a jugar para allá. Vamos a ponernos poco a poco a ver si retomo. Pero necesitas la ayuda de tu compañero. En mi opinión, intentar hacerte el héroe o no contarle a tu compañero que estás en ese momento por no preocuparlo, pero realmente es una mala estrategia si no sales de ahí. Si eres capaz de solventarlo rápido, no pasa nada. Ya está, un bache. Pero si no sales de ahí, te va a mirar, qué te pasa, se va a notar. Entonces yo soy de la opinión de, oye, cuando tú ya te notas que te has caído al agujero, de decir, se me ha encogido el brazo, lo tengo así, qué miedo me da. El campo del rival es así pequeñito y el mío parece un campo de fútbol. Ahí se lo dices, oye, no estoy para jugar hoy al máximo nivel, estoy de cinco y medio. Vamos a hacer tiros de cinco y medio. Estos aspectos que te acabo de decir, como te digo, mi opinión, es lo que marca la diferencia de que con lo que sabes hacer, juegues a un nivel o a otro. Y es que radicalmente es imposible jugar al pádel bien si no controlas la parte mental. Considero que es clave. De todas maneras, como al final tenemos muchos tipos de tutoriales, te dejo. Aquí debajo, tutoriales tácticos, ¿vale? Para que le peques un repaso, que seguro que hay cosas que todavía no has implementado en tu juego. Y por arriba te dejo tutoriales técnicos para que, bueno, seas capaz de llevar a cabo la técnica. Si no te has suscrito al canal, tienes por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.